de Bogotá y Cundinamarca. Ganadores atentos, Dorado Tarde, su número es 2, 5, 8, 5. Verifiquemos ganadores, 2, 5, 8, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz tarde.